De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Estamos aquí pues, estamos bendecidos Con todo, con todo Y por eso estamos alegres, por eso estamos con esa alegría esperanzadora Que es lo que nos da a nosotros esa alegría Que el mundo no la puede tener Porque el mundo tiene la alegría en las cosas puestas del mundo Y las cosas se acaban Mucho tanto que si tenemos la alegría puesta en el Señor Con todo lo que tú estás pasando Lo que el mundo está pasando Nuestro país está pasando Tu país está pasando Estamos alegres Pero esa sonrisa de adentro No esa sonrisa que uno la provoca de afuera Así que sí Hoy día Aquí en Chile Sí, vamos Lo podemos Y veamos qué nos dice nuestro querido Padre Víctor Manuel Podríamos decir Que entrar en la presencia del Espíritu Santo No es tanto un esfuerzo Por estar atentos con la claridad de la mente Sino más bien dejarnos inundar por él Poco a poco No es el esfuerzo Por estar atentos para la mente Sino es dejarnos inundar interiormente poco a poco Nosotros queremos todo ya No todo al tiro Y no Es poco a poco Porque si no Cuando tú empiezas a inflar un globo Y lo haces así Se revienta Pero empieza De a poquito De a poquito Y vas viendo Y vas viendo Hasta donde tú crees prudente Así que eso es lo que el Espíritu Santo hace contigo y conmigo Que nos llena de su amor Nos llena de su paz Poco a poco Le vamos pidiendo Él es prudente Porque si no nos ponemos eufóricos Y nos creemos Y nos ponemos orgullosos Y él no quiere Todo lo contrario Él nos quiere humildes Para que él pueda actuar Como dice San Pablo Que yo me abaje Para que el Señor crezca Y nosotros ¿Qué hacemos? No, no, no Señor Por al lado Yo, yo Pues a mí me tienen que hablar Por abrir A mí me tienen que reverenciar Así nos gusta Así nos gusta Bueno Y vemos Y seguimos Con nuestro querido Timoteo A ver A dónde nos va A llevar Nos lleva hoy día El Espíritu Santo A ver Que Recordemos Que son las parábolas Pastorales Que Nuestro querido Pablo le va hablando A este Timoteo Que eres tú Que soy yo Que hemos decidido Estar un poquito más cerca Del Señor Y mira lo que nos dice Hoy día Pero tú Hombre de Dios Evita Todo esto Practica La justicia La religión La fe El amor La paciencia Y la bondad Mantente firme En el noble combate De la fe Conquista la vida eterna Para la cual Has sido Llamado Palabra Del Señor Palabra Del Señor Palabra de amor Palabra de luz Hombre de Dios Somos hombres Somos hombres de Dios No somos hombres Del dinero Ni del poder Ni de las drogas Ni de los vicios No Somos hombres de Dios Y tenemos que ser ¿Qué cosa? Evitar todo lo que era El desorden Que le estaba diciendo A ti ¿No es cierto? El orgullo La soberbia La violencia No Practica La justicia Sé justo No porque te cae bien No porque No Justicia Practica el amor El amor Con mayúscula El amor Que es entrega Que es respeto Que es bondad Que es diálogo Ese amor Practícalo La paciencia Con paciencia ¿Cómo estamos hoy día? Con paciencia ¿Cuántas veces en el día La hemos perdido? Y por tanta lecerita Por tanta cosa chica Porque no estoy En panos ¿No? Paciencia Así como el Señor Me tiene paciencia a mí Que el Señor Te dé a ti también La fuerza Para que seas paciente Con los demás Que no los hagas Que quieres que actúe Al tiro Así como tú A lo mejor Se demoren un poquito más Tenles paciencia Y dice Mantente firme En el noble combate De la fe Ese combate De la fe Es diaria Así que Señor Amado mío Ayúdame Para ser firme En este combate Que tú Ayúdame A combatir A Satanás Que está todos los días Ahí como león rugiente ¡UH! Para pescarme Pero tú vas conmigo Y vamos a ganar Esta batalla Por eso Te pido Señor Bendíceme Para que juntos Ganemos Esta batalla Del amor Y de la paz Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón De mi ámame Mi ámame Son Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven, tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame.